Convertiremos este número a base 9 y para ello se realizan divisiones sucesivas Primero copiamos este 3004 y vamos a ir dividiendo entre 9 Así que dividimos de 9 para llegar a 30 sería 9 por 3 9 por 3 es 27, 30 menos 27 es 3, baja el 0 Otra vez por 3 entonces, 9 por 3 es 27 30 menos 27 sería 3 Y baja el 4 Ahora sería 9 por 4, 9 por 4 es 36 Me paso entonces otra vez 3, 9 por 3 es 27 Y la resta 34 menos 27 sale 7 Ahora a los cocientes voy a seguir dividiendo entre 9 Sería entonces, a ver, para llegar a 33 9 por 4 es 36, me paso 9 por 3 entonces que sería 27 33 menos 27 es 6, baja 3 Ahora 9 por 7 es 63, es exacto Así que 63 menos 63 es 0 Acá dividimos otra vez entre 9 Sería 9 por 4, sería 9 por 4 es 36, 37 menos 36 es 1 Ahora el 4, pero al 4 ya no se le puede dividir entre 9, ¿verdad? Porque el 4 es menor a 9, así que hasta ahí termina Y listo, ahora sí, el 3004, ¿a qué es igual? Vamos a copiar desde acá, desde el último cociente Vamos a copiar este cociente y también estos residuos Desde acá, siempre en este orden Primero el número 4, después el 1, el 0 y al final el 7 ¿En qué base? En la base 9 porque hemos dividido entre 9 Listo, ya hemos convertido este número entonces a base 9 Fin del ejemplo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!